Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que era por vos. Me pregunto por qué no termino, con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este voz. ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir. ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida en la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué? Me atormento por vos, y me angustia por vos, el peor eco de ver. ¿Y por qué? Y por qué con el alma en pedazos, me abrozo tus brazos, si no me querés. Yo no puedo vivir como vivo, no se lo comprendo con toda razón. Yo no puedo vivir como vivo, si a tu lado tan solo recibo, la marca caricia de tu compasión. Sin embargo, por qué yo no grito, es toda mentira, mentira tu voz. Si a tu lado no tengo amor necesito, y en el solo encuentro martirio y dolor. ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez, y volvés a mentir. ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé, es tu amor una herida, es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Y por qué? Me atormento por vos, y me angustia por vos, el peor eco de ver. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Con el alma en pedazos, me abrazo tus brazos, si no me querés. ¿Y por qué? Con el alma en pedazos, me abrazo tus brazos, si no me querés.